Bienvenidos a Reto Proactivo, mi nombre es Alona Starostenco y es un gusto estar esta semana de nuevo con ustedes. El día de hoy en nuestro programa quisimos hablar de un tema bien interesante que es el futuro, el urbanismo y qué sigue para nuestro país. Y es que estos temas son bien importantes porque muchos de nosotros vivimos en el futuro a nivel proyecto, siempre soñando estar mejor el día de mañana y de un poco explorando lo que hemos hecho, pero creo que en el presente está el secreto. El día de hoy queremos platicar con nuestros invitados especiales que nos acompañan Cris García Sarabia, bienvenida, un gusto tenerte aquí, e Ictivo Arenas. Es un gusto tenerlos porque son un caso de éxito de jóvenes, muy jóvenes, emprendedores que han dedicado su vida en los últimos años en trabajar a través de la organización de Yamati en desarrollo urbano, desarrollo social, impactar un poco todo el tema de los recursos y es como bien interesante escuchar su historia. Me encantaría que nos compartieran cómo surge el sueño de dedicarse a esto. Sí, claro que sí, pues surgimos ante las necesidades que había de la comunidad, tuvimos primero como personas individuales asesorando algunas comunidades, algunas colonias y ante la problemática que tenían, tanto ambiental como social, decidimos conformar un grupo y las mismas acciones nos fueron llevando a tener la necesidad de constituirnos. Aquí, bueno, digamos, estamos representando a Yanmati, también a Cris García y su servidor y en el proceso de constitución fue como uno de los procesos más interesantes que tuvimos porque eso nos permitió también poder apoyar mejor a las comunidades. Entonces, digamos, también hay una gran parte que se hace aparte de la parte social, que es la parte ambiental, donde Cris nos llegó a reforzar muchísimo en esta parte de la constitución. Es como bien importante hablar de las comunidades, porque las comunidades de México generalmente tienen muchos problemas, problemas de infraestructura, problemas sociales, problemas de violencia, grupos vulnerables, falta de economía, falta de empleo, entre otras tantas listas de pergamino que podemos hacer. ¿Qué es lo que experimenta nuestro México rural, Cris? Pues, bueno, primero hacer una aclaración en que comunidades también hay urbanas y para mí fue muy importante detectar eso, ¿no? Que a veces pensamos en apoyo a las comunidades es ir a la sierra y hasta allá donde nadie llega, ¿no? Pero quizá las comunidades o las colonias populares presentan iguales o peores problemáticas que comunidades rurales que están muy alejadas, ¿no? Como tú misma comentabas, de infraestructura, de equidad de género, de empleo. Entonces, creo que de las experiencias más grandes que nos hemos llevado es el poder diagnosticar también a las colonias populares, a las comunidades urbanas, a la par de las comunidades rurales, ¿no? Y ir viendo que las metodologías que tienes que ir implementando para apoyarlas, pues son completamente distintas, pero igual de necesarias, ¿no? Es muy fuerte porque las necesidades, como tú dices, hay el gran error de a veces como instancias, como clientes que contratan el desarrollo social, de asumir qué es lo que está pasando a la comunidad, ¿no? Y creo que vale la pena hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de cosas básicas que ustedes aprenden de estas comunidades que dicen, Dios mío, esto hay que cambiarlo. Pues una parte es que, digamos, algo que nos tocó mucho vivir, retomando el tema de comunidad agraria o comunidad urbana, es que nos daban el ejemplo. Las comunidades agrarias sí viven algunas en un estado de pobreza, pero no es una pobreza, digamos, económica, ¿no? Bueno, más bien, tal vez, más bien, en las comunidades agrarias es una pobreza económica, pero tienen un sustento alimentario, es decir, pueden sembrar, pueden de ahí sacar para todo el año el maíz, el frijol, pero en las colonias marginadas el problema es que no tienen tampoco esa posibilidad de tener en el año el maíz o dónde sembrar. Muchos de ellos rentan espacios, entonces realmente viven en una nube de pobreza y de necesidad alimentaria que eso nadie lo ve, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, si yo no alcanzo para la renta, me quedo en el aire o no tengo para comer. Y sí, o sea, a veces son 20, 30 pesos que no tienen y no comen un día y son 3, 4 hijos que no comieron. Y es normal, o sea, es un hábito. Sí, y es el vivir de cada día. Eso es como gravísimo. Y bueno, sin embargo, como tú dices, aquí hay necesidad económica, pero a la vez la calidad de vida y a veces el nivel de trato que ellos tienen es mucho más amable que, como tú dices, colonias problemáticas violentadas de la ciudad. Ahí también algo importante que detectamos es eso, los niveles de estrés y de tensión entre las personas, ¿no? En las comunidades rurales o agrarias tienen grandes espacios, ¿no? Y quizá es una pobreza relativa, ¿no? Porque se cuenta en números monetarios, pero quizá no en cantidad de árboles frutales, ¿no? Entonces, a nivel urbano, por el contrario, viven en espacios muy pequeños, en cierto grado de hacinamiento, que genera también niveles de estrés muy grandes, ¿no? Y este estrés provoca fricciones con los vecinos y provoca pleitos y entonces tienes en un edificio a 20 familias que no se hablan, ¿no? Entonces, ahí es donde a nosotros nos gusta incidir, ayudándoles a reestructurar el tejido social, que es lo que nosotros llamamos, ¿no? O sea, a que las personas se vuelvan a comunicar, entiendan que viven bajo circunstancias similares y que uniéndose pueden rescatar sus propios espacios y pueden hacer de un lugar que hoy está muy deteriorado, cambiarlo y transformarlo completamente, ¿no? Como hemos tenido ya un par de casos de éxito. Y tan solo la transformación física del espacio te permite mejorar drásticamente la calidad y el estilo de vida de las personas, ¿no? Hasta el mismo trato entre ellos, tener plantas de por medio, tener vegetación, tener lugares amigables, les ayuda muchísimo a tratarse, ¿no? De una forma diferente. Eso es como bien importante porque nadie se imagina como toda esta parte. Ustedes inciden a nivel antropológico, que eso me interesa mucho, a nivel social, pero también a nivel urbanístico, ¿no? Entonces, de este lado, muchas veces es algo que yo observo que dices, Dios mío, ¿cómo es posible que la gente pueda habitar sin estética mínima? ¿Por qué? Pues bueno, si no hay alimento, si no hay agua ni casa, pues ¿cómo te vas a pensar todavía en la estética de habitar un lugar bonito? ¿Cómo estamos en México en ese nivel? Pues es uno de los grandes problemas, digamos, a nivel urbano. Le llaman por ahí imagen urbana. Un poco comentarle a la gente, la imagen urbana es cómo vemos nuestra ciudad. Yo le llamo, es como nos veríamos nosotros estéticamente, pero la ciudad, ¿no? Es nuestro estilo, nuestra forma de ser. No hay una imagen urbana ni buena ni mala, ¿no? Solo es. Lo que hay que buscar es mejorarla. Digamos, en cuanto urbano, en México está muy deteriorada, solo algunos pueblos que le llaman pueblos mágicos están recuperando la imagen urbana, pero no se está dando en el resto de la ciudad. Y a nosotros nos tocó ver mucho que en las, sobre todo en unidades habitacionales o en las colonias, la imagen urbana no se contempla nada, ¿no? O sea, están preocupados si les cae el agua o no, o si el vecino ya los vio feo, o si, no sé, si el político ya, más bien, si las políticas públicas que están llegando, si les están llegando a ellos o no les están llegando y se olvidan por completo. Y nos toca, a nosotros nos gusta mucho intervenir en conjunto lo que es el tejido social, junto con la parte de imagen, porque es una forma de transformarlos, o sea, transformar su vida. Vieras que a nosotros nos da mucho gusto, llegó en una unidad habitacional, llegamos a trabajar con ellos y cuando se empezó a transformar los edificios y a pintarlos y demás, los vecinos nuevamente se empezaron a hablar. Para nosotros fue una de las cosas más gratificantes porque se odiaban, se odiaban así, yo podría decir que hacía muerte, no, es que el vecino me ve feo, me ataca y ahora ya era como, muy buenos días vecino, espero que tenga un lindo día o le ayudo con algo o algo así. Eso para nosotros es muy gratificante, transformar la visión de las personas. Y te tocas un punto bien importante que es la transformación, el cambio, ¿no? Porque muchas campañas políticas están orientadas en algo paliativo de cierta forma que incide en ese momento y luego si no hay un líder, se acaba. Y creo que él toca un punto bien valioso que es el tejido social y la antropología, la ecología, entre otras tantas casas, Cris, ¿qué impacta a estas comunidades, a estas personas? Bueno, impacta de muchísimas formas desde su percepción del mundo, ¿no? Obviamente nosotros vemos desde la perspectiva, ¿no? Desde la que nos toca estar. Entonces, desde la perspectiva a la que a ellos les tocó crecer, por ejemplo, su percepción del cuidado ambiental o cuando los haces este diagnóstico social y les preguntas qué problemas ambientales tienen, lo que mayormente te dicen quizá es que hay polvo o que hay perros callejeros. Cuando los que estamos desde el enfoque ambiental vemos que es una dimensión completamente distinta. Sin embargo, esa es su realidad, ¿no? Entonces, ayudarles a transformar su espacio te ayuda también a que ellos cambien su visión del mundo, ¿no? Y eso pasa también mucho en los niños pequeños, ¿no? Que ven que es posible transformar su espacio, que no tienen que acostumbrarse a que así les tocó vivir, ¿no? Y a que así es la cosa, ¿no? Y así funciona. Y por el contrario, en las comunidades rurales nos toca más bien concientizar sobre lo que ya tienen, ¿no? Porque nos toca muchas veces que estas comunidades están haciendo todo lo posible por urbanizarse. Y nosotros que vemos ambas caras de la moneda y vemos cómo es la situación cuando está mal urbanizada, pues es cómo les explicas, ¿no? Que no es forzosamente como ellos creen que es, ¿no? Que desarrollo y ciudad no es forzosamente lo mismo, ¿no? Que pueden conservar campos de cultivo, que pueden conservar reservas naturales y aún así tener un desarrollo, sin forzosamente llegar a unidades habitacionales y casas y calles y carros y contaminación, ¿no? Entonces, en ambas caras de la moneda es ayudarles a que ellos analicen también cuál es su visión del mundo y qué tan acertada está esa visión del mundo hacia afuera, ¿no? Entonces diríamos que estaríamos haciendo una co-creación con estas comunidades, que sería como un modelo de intervención mucho más valioso. Sí, sí, sí. Un poco retomando la parte ambiental, uno de los ejemplos que me gusta mucho tomar es que en un municipio, hablando con el presidente municipal, se logra hacer que en su plan de desarrollo meta algo, un concepto nuevo en México, que eran las reservas territoriales agrícolas, no ambientales, porque uno de los problemas de las reservas, digamos, verdes, es que el campo sigue creciendo, aún cuando sea una reserva natural, sigue creciendo. Entonces dijimos, si hacemos una reserva agrícola, la ciudad no puede seguir creciendo, los campesinos siguen teniendo dónde sembrar y protegemos al final de cuentas las reservas naturales. Entonces este presidente municipal logra instalar estas reservas territoriales agrícolas, detiene el crecimiento de la ciudad y detuvieron grandes problemas que tenían de agua, de abasto, porque hay otras zonas donde sí podían crecer. Entonces ese es uno de los ejemplos que a nosotros nos gusta mucho, ir como instaurando o haciendo ciertas como políticas con los presidentes municipales o con la misma comunidad, porque ella lo exige y ella es la importante aquí, porque es donde va a vivir y es su espacio. Como que es súper valioso porque efectivamente identificamos los grupos de interés, identificamos un poco las personas que están afectadas y que necesitan esto. Hace unos momentos, Cris, partiendo de, bueno, esto mencionabas el diagnóstico social, me gustaría que nos platicaras a nivel general si alguien quiere hacer un diagnóstico social de una comunidad, porque cuántas OSCs, ONGs hay a nivel nacional que trabajan en esto, ¿cuáles serían como los key points que forzoso hay que detectar y los que tú como experto dirías, híjole, es que es esto algo que nadie incluye, pero sin embargo es muy valioso? Bueno, son varias cosas, ¿no? Digamos, primero definir un diagnóstico social como nosotros lo vemos es sacar la radiografía médica de una comunidad, ¿no? Ver qué le duele, en qué está bien, en qué está mal, en qué podría mejorar, si tiene sobrepeso, si tiene problemas del corazón, ¿no? Nosotros diagnosticamos normalmente siete rubros, ¿no? Que es salud, educación, medio ambiente, equidad de género, empleo, deporte y cultura y recreación, ¿no? Con esto creemos que se abordan suficientes temas, ¿no? Y después vamos haciendo un trabajo en el que es importante recalcar que no se puede hacer desde la computadora, ¿no? Tienes que bajar, bajar a la comunidad, si ocupas datos demográficos, si ocupas datos estadísticos, pero tienes que bajar directamente a la comunidad. Nosotros lo hacemos en base a varias metodologías. Hemos desarrollado ya nuestra propia metodología urbana porque no había, ¿no? Hay metodologías de diagnóstico rural donde las comunidades son muy pequeñas y el comportamiento es distinto. Nosotros, en base a la experiencia, ya logramos desarrollar una metodología urbana en la que se contempla, ¿no? Tanto la intervención, las mesas de trabajo, ¿cómo incluir a los grupos marginados, cómo incluir a los grupos que no tienen poder de decisión por cuestiones de equidad de género? Entonces, pues creo que básicamente sería eso, bajar directamente a la comunidad y a través de mesas de trabajo intentar ver cuál es la problemática de la comunidad y que ellos mismos sean quienes te la digan. Tú no puedes llegar con una idea preconcebida, ¿no? Tienes que hacer que ellos reflexionen sobre su problemática, sobre las causas de la problemática y sobre cuáles serían, según la visión de ellos, la solución a ese problema. Y ahí es para nosotros como el punto clave, porque cuando ellos deciden cuál podría ser la solución al problema, el 90% de las veces se dan cuenta que el problema no es el gobierno, el problema son ellos, con su visión, ¿no? Entonces, muchas veces nos tocó, es que si nos organizáramos podríamos resolver esto, ¿no? Es que si dejáramos de lado esta visión social podríamos hacer esto, otro, ¿no? Y para ellos es una herramienta de transformación, ¿no? Entonces, hacer que ellos sean los mismos que propongan y que decidan qué quieren hacer. Este tema es súper interesante, las herramientas de diagnóstico. Nos vamos a ir brevemente a corte comercial y queremos que regresando exploremos más a fondo cómo estas siete categorías, esta metodología creada por Jan Mati, puede expandirse más y más de nosotros aprender de ella. Regresamos en breve.